hola hola mi barquibris sean bienvenidos a un nuevo vídeo para mi canal y para los que no me conocen yo soy Judith Vargas mi barquibris como ya vieron a mi fondo miren miren aquí tengo una piscina y así que el vídeo de ahora va a ser dándome un rico chapuzón en la piscina y no sólo eso sino que también me voy a inflar estos nuevos flotadores que he comprado ustedes me han visto que a mí me gustan bastante y pero no me gustan chiquititos sino que me gustan grandes así que estaban en promoción entonces compré unos nuevos y ahorita se los muestro vean mi barquibris aquí tenemos la piscina y como ustedes pueden ver miren ahí tengo un flotador pero este flotador y el viejito porque hace bastantito lo compramos vean aquí se está filtrando y así esta agua dura varios días si uno lo está filtrando y si uno le pone cloro ahorita les muestro los flotadores miren este es como una cama inflable es de sandía y miren aquí pueden ver el precio de 17 dólares pero como estaba el 40% pero en realidad este precio como que era viejísimo porque luego publicaron a 8 dólares entonces el 40% de rebaja de 8 dólares y miren este otro igual es una camita y tiene el precio de 2 15 y me quedo como en munificio este si va como yo no me olvido de mis hermanitos le compré a mi hermanito chiquito miren y esto lo compré a mi hermanita y este grande es para mí y este otro miren es para mi hermanito y ustedes van a decir por qué le va a comprar otra piscina si tenés pues aquí se gasta mucha agua y aquí no se gasta mucha agua así que por esto vaya yo creo que voy a inflar solo estos tres miren porque ese es piscina pues para que vamos a poner piscina sobre piscina vamos a destapar este es grande grande yo pensé que iba a ser chiquitillo vamos a inflar este otro están las cositas por si se le hace un hoyito miren este si es como delgadito los he comprado también porque cuando yendo a la playa más a las piscinas nos vamos a ir a dormir en las piscinas con alrededor que se siente bastante relajante es larguísimo como de madre que cholo miren que cholo y miren que de una vez vamos a inflarle esta mi hermanito yo pensé que era chiquitito pero grandecito miren es como un partito se lo vamos a llenar por si se quiere bañar para mi barrio bris como estas cosas son bastante grande entonces cuesta inflarlo así que siempre utiliza esta vacina y también en que la ocupamos para inflar globos esta parte es como la almohada va y yo ando en el ecuatorio sin decirse perdón y como pueden ver así llevamos nuestro flotador de sandía solo que este miren es un poco carito pero es porque es como más doble y es más grande en cambio el otro arma para ti que va a ser que se le sentía como el material más sencillito pero es tan bonito así vaya mi barrio bris y de esta manera es como quedaron los flotadores que he impelado miren este es el barquito miren que les dije que aquí se monta al bebé y de aquí se jala miren por eso trae la pitilla y la otra es esta camita de 1.25 la bonita esta larga pero está un poco sencilla pero si la cuidamos dura y esta así miren es la carita pero gracias a dios que estaban descuentos me salió super barata y esta doble y esto es para los pulmones para relajarse que hasta en las piscinas uno quiere andar como durmiendo así como el perro y yo siempre es que salimos a la piscina me quisiera dormirme pero no andamos flotadores así que no hay excusa la próxima vez que vayamos a una piscina vamos a dormir primero tenemos que bañarnos yo ya me quité el tufito el tufito a Chacalín el tufito al hondo ya me quité pero no lava los pies porque por eso el agua dura si uno es vaciado se lava todos los rincones se quita la tierra pues el agua va a durar pero si nosotros vamos chuscos y andamos que relajando una piscina pues no dura ahorita se está filtrando porque nos hemos bañado va pero les mostraría mi uña la uña que les conté yo el día merece y el día que fui miren al río y les dije que me había se me había trompezado a mí se me cayó mi uña y esto que ando ahí es es pintaguña porque me dijeron judicia te pinta uñas y crece más rápido para los que no se creeron vale que de verdad me había trompezado cuando me tiré hacia el río en una piedra pues en verdad se me cayó mi uña cuando alfredo me arrancó la uña llore pero no llores de dolor sino que yo llore porque me vi feo el dedito sin uña así que vamos a ver a la oficina van a correr que al sol no se quiere bañar conmigo que está bien en el agua y está súper me gusta vamos a probar ésta que rico le doy 10 de 10 a ésta yo sé que muchas se preguntan judicia porque nunca te voy a decir que yo soy esa persona de que va a llegar mostrando a toda la gente lo dejo es como para niños pero se rebaja todavía yo nunca me he puesto bikin porque no tengo por qué nada enseñándole a la gente y es porque a mí me da pena no es que me deis vena porque decir ay mi cuerpo no, yo me seco como soy y como dios mio así que los flotadores están más que chingos pero ahorita me vamos a relajar más que en estos días vieran aquí en el salvador está haciendo unos calores y pues tener una piscina y relajarse es más que rico se van a preguntar judicia y la otra piscina porque ya la tengo este es otra esta es más grande y es más rica miren este de tortuguita es supuestamente así si ve aquí tiene los agarraderos miren para que uno se agarra de la tortuga esta es la tortuguita que sacamos en el video de Alfredo y sufrilla con el pesar de todos ahí brincando como les había comentado que también esto era de mi hermanito y a bastante le gusta verlo ahí así que lo vamos a ir a traer miren como se emociona cuando mira la cámara miren hola mira lo que te compré ay narín narín digale mira la que le compré a Yubi esta pichina miren miren yo se la compré se va a caer ay para andar acostado pero le hizo y nadie allá está la piscina ve que se mete la Yubi este niño traje talento y se emociona al ver la cámara mi amorito voy le gusta y miren que hacen tan ronquitos por tanto bañarse esto es así mi amor mía así Epe así Epe así Epe miren por eso le decía que era un barquito ven aquí se jala así uuuu uuuu te gusta el barco te gusta así agárrese huele hola a la gente hola hola como están como decís siempre hola Larín dice siempre que mira la cámara hola Larín dice yo no entiendo por qué dice así pero yo digo yo me imagino dice hola Larín como quien dice igual a Larín o sea como a Larín lo miraba como Alfredo lo mira con la cámara entonces quizás por eso como quien dice soy Larín dice porque decís hola Larín hay un carro y quieres mandarte aquí y ahí ves una sandía las que te gustan las sandías una cama te monto este niño le gusta el agua hola se emociona cuando mira la cámara ahora incluso un día le digo yo te vamos a hacer un canal y te vamos a grabar pero yo quería grabarlo a él y yo chillando que él quería la cámara para grabar y nos tocó que darle una cámara que no servía y hoy y hoy nos toma foto y nos graba y dice esto es así verdad así es uh salud dios le bye azul mi amor este es azul azul es que color es este? azul y esto como se llama? tutu tutu le dice las tortugas ay 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 ya ay 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 ya deciles vay ayer a la gente vay vay un ronquito deciles así ve ok? ese niño lo estoy haciendo gringo oye? decí así ve ya el niño ay ya el niño oye na celeste el azul que es elegir? ay el azul vamos a el azul asi voy a estar en la surbe hay el coco el coco diga goodbye goodbye good morning ya estuvo al barquito quien te lo compro ay la yigi gracias dígame otra vuelta quien se lo compro mi amor quien le compro el bar quien se lo compro la yigi se lo compro el siempre dice gracias cuando uno le regala algo la yigi le compro todo al niño es del niño ese pero es una piscina el bien sabe que este tiene algo sabe que ahí está una piscina es una piscina del niño quien se la compro la yigi y como le vas a decir no 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 la yigi no como le vas a decir a la yigi a la no a mi como me vas a decir porque te lo regale ok 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 yigi a la ok ok decile good morning morning ok 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 no ok ok ok